Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de contexto local. Hoy conversaremos con un destacado académico experto en lenguas indígenas en Chile. Arturo Hernández Zayez es profesor de castellano, magíster en educación intercultural bilingüe, con una veintena de libros a su haber y participación en más de 40 artículos científicos. Ha desarrollado distintos cargos universitarios como académico de la Universidad Católica de Temuco. Ha sido director de carrera, secretario general, pro-rector, vice-rector y actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco. Decano, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a un nuevo episodio de Contexto Local. Gracias Francisco, un agrado desde la distancia que podamos conversar en este programa Contexto Local de TV UCT Araucanía, un programa que esperamos, ¿no es cierto?, sea del gusto de la comunidad, pero más que ello pueda servir como una buena fuente de información disciplinaria para la comunidad temuquiense. Hoy día queremos conversar de un tema que sabemos a usted le apasiona, más de 20 libros escritos, más de 40 publicaciones científicas, las lenguas indígenas en Chile y todo lo que eso implica, mucho más allá de lo que podamos creer, la implicancia de la lengua tiene un enorme, un enorme significado y también un enorme impacto en nuestra sociedad, ¿no es así? Bueno, claro, el tema que colocas es un tema bastante amplio, uno podría partir diciendo que hoy día en el mundo todavía hay alrededor de unas 7.000 lenguas, este es un dato de la UNESCO. De estas 7.000 lenguas hay aproximadamente, según la propia UNESCO, los informes locales que se reciben más de 2.600 lenguas que están en franco peligro de desaparecer, han sido desplazadas por la fuerza, ¿no es cierto?, de lenguas llamadas, comillas, mayoritarias, y esto está ocurriendo en todo el mundo y lamentablemente no es una situación en la cual nosotros estemos ajenos como país. Esto nos ha pasado a nosotros, ya nos ha ocurrido, tenemos experiencia al respecto. Lamentablemente nos cuesta mucho aprender, pero tenemos experiencias, por ejemplo, en la zona norte, si nosotros vamos y recorremos algo de nuestra zona norte antes de restringirnos a la situación de la Araucanía, lenguas como el diaguita, el punza, el koya, que seguramente habrán escuchado, o chango, son lenguas que podrían denominarse dormilas, hoy ya no se está refiriendo ese término a hablar de lengua extinta o lengua muerta. Nos comentaba de las lenguas del norte, y si nos cambiamos al otro extremo, al extremo sur de nuestro largo y angosto país. La suerte no ha sido mejor. En el sur hay un conjunto de lenguas que son llamadas en general por los lingüistas, se llaman lenguas fueguinas, que son las lenguas de Tierra del Fuego en general, Puerto Edén, Puerto Natales, en fin, que son el Kahuashkar, o el pueblo que la gente conoce más bien como la Calufe, pero es el Kahuashkar, el Yagán, y también el Selvinam, o también llamados Onas. Son lenguas que están en una situación de vulnerabilidad extrema. Quedan pocos hablantes con competencia lingüística limitada. Hay personas que se autodenominan pertenecientes a estos grupos, y hay personas que la están hablando, como ustedes lo sabrán, hay varios documentales que se han hecho sobre algunas de las personas más renombradas que representan a estas culturas, y que todavía están luchando por dar a conocer la lengua y sus manifestaciones culturales. Hay otro grupo de lenguas, si lo queremos mirar así, estas son como, si lo miran, ya estamos hablando de alrededor de siete lenguas que estaban presentes en lo que denominamos Chile actual, ¿no es cierto? Y esas lenguas ya están a punto de desaparecer, están en una situación de vulnerabilidad extrema, han sido desplazadas por distintas razones sociales, económicas, políticas, en fin, hay distintas razones de justicia, en fin, hay muchas razones éticas incluso que hacen que las lenguas sean desplazadas y que entren en esta fase tan débil, de alta vulnerabilidad. Hay otro grupo de lenguas, y ahí ya vamos llegando a nuestra región, hay otro grupo de lenguas que sí mantiene una cierta vitalidad lingüística en nuestro país, me refiero. Está en la Aymara, obviamente en la zona norte, y el Quechua, también hablado en algunos sectores de la zona norte. La razón de que esas dos lenguas se mantengan en Chile se explica fundamentalmente por el tremendo apoyo y peso que tienen estas dos lenguas en los países vecinos. Entonces hay millares de hablantes de estas dos lenguas en los países vecinos, me refiero a Colombia, Perú y parte de Ecuador, también algunas zonas argentinas. Está este respaldo de una comunidad lingüística hablante y como hay tanta comunicación, la lengua se mantiene en el altiplano con bastante vigor, con bastante fuerza. Y eso es lo que explica su vitalidad todavía en nuestro país. Podríamos decir que el uso permanente, la constancia en el uso del lenguaje es lo que básicamente permite que siga viva y que se pueda rescatar de cierta manera y considerarse y conservarse como patrimonio. Exactamente, y por supuesto la actividad y la vida cultural. No hay que olvidar que la lengua es una manifestación más de la cultura. Entonces hay un pueblo que tiene una determinada cultura, que tiene una determinada visión de mundo, que tiene unas pautas, que categoriza al mundo de una determinada manera, que tiene una filosofía, una manera de ver la vida, de entenderla. Y eso es lo que se expresa a través de la lengua. Entonces, si existe la cultura vigente, una de las manifestaciones más propias de ella es la lengua. Tenemos dos casos más que son especiales en Chile. Uno, a uno me refiero como bastante especial, que es en Vanangarapanui, que es la lengua de la isla de Pascua. ¿Podemos imaginar más de dónde? Sí, es la lengua de la isla de Pascua. El Arapanui es una lengua polinésica, del tronco polinésico, no del tronco indoamericano. Ahí hay una diferencia importante. Y lo que explica su mantención, su vitalidad aún, es precisamente el hecho de que esté en una isla. Eso ha permitido que la comunidad se siga comunicando, ¿no es cierto? Y que haya tenido menos influencia externa y menos posibilidades de desplazamiento, de acorralamiento, por decirlo de otra manera, ¿no es cierto? Y entonces se mantiene viva parte de la cultura y parte de sus expresiones lingüísticas. Ese está ahí todavía vigente y hay esfuerzos por revitalizarla aún más, como en casi todas estas últimas cuatro que voy a mencionar. Bueno, este era uno de los casos más emblemáticos que usted señalaba, pero ¿cuál es el otro? Bueno, el otro es obviamente la lengua mapuche. El mapuzungún, mapuche funún, en fin, tiene varias denominaciones, que es la que se habla en buena parte de la Araucanía y más al sur, y también, por supuesto, en la región metropolitana. Y ahí, de nuevo, la razón es que hay una comunidad, hay un pueblo mapuche vivo, vigente, que tiene sus manifestaciones culturales vivas, vitales, en muchas partes, ¿no es cierto? Hay Niliatún, Machitún, en fin, se desarrolla una vida que requiere, obviamente, la manifestación verbal, lingüística propia. Y esa es la lengua mamuche. Y entonces tenemos esta lengua que también está con buena vitalidad todavía en el país. Tenemos, si lo miramos así, un conjunto de lenguas que ya prácticamente forman parte de la historia. Hay otras que están en una situación de vulnerabilidad muy alta, peligrosamente alta, y hay otras que tienen cierta vitalidad todavía. Y, bueno, sobre eso es lo que hay que trabajar, sobre eso es lo que los lingüistas quieren colaborar y ayudar. Un poco por ahí tienes el panorama de lo que partíamos de sí, estuvimos mirando, ¿no es cierto?, las lenguas en el mundo, cómo este proceso va avanzando y este proceso también nos ha tocado a nosotros en el país. Y esto tiene que ver, obviamente, con la presencia de una cultura europea occidental muy fuerte y con un idioma castellano que se instaló en Chile a través de la escuela. Y entonces eso hizo que muchas lenguas fueran perdiéndose. Lo que conversábamos, tal vez, hace un momento fuera de cámara, tenía relación con que las lenguas no son solo un sistema de comunicación, es algo mucho más profundo que eso, ¿no? Claro, o sea, mira, cuando uno habla de esta manera como lo estamos haciendo ahora y dice, bueno, hay algunas lenguas en Chile que están en alta vulnerabilidad y hay otras que han desaparecido, lo mira como un dato. Y eso es muy peligroso porque es conformarse con una situación muy grave. Una lengua no es solo un sistema que sirve para comunicarse, sino que es la manifestación viva de un pueblo, de su filosofía. Es la manera como un grupo de personas aprendió, cogió, captó, se relacionó con el mundo circundante, lo nombró, lo categorizó, generó un sistema de conocimiento, una filosofía de vida. Y eso es lo que es para ese pueblo es único e irrepetible. Entonces, la profundidad que tiene la pérdida de una lengua es brutal, porque esto significa que cuando una lengua desaparece, desaparece todo un único, exclusivo e irrepetible modo que un grupo humano tuvo de percibir, de conocer y de expresar el mundo. Y entonces, cuando eso se pierde, la humanidad toda, si así lo miramos, la humanidad toda sufre una pérdida horrorosa, porque ya nunca más eso se va a volver a repetir. Entonces, se avanza hacia una monomirada, por así decir, una mirada monocultural y se prescinde, se pierde la riqueza de la variedad de la mirada humana. Y lo que usted comentaba antes, respecto específicamente al mapudungún, a la lengua mapuche y al importante número de personas que hablan actualmente esta lengua, pero además que viene asociado al volumen de personas que se declara, por lo menos a través del último censo de ascendencia mapuche, que es más de un millón de personas a nivel nacional. El último censo indicó esa cifra que tú dices, más de un millón de personas, de los cuales los cálculos que tienen algunos especialistas plantean que alrededor de unos 200.000 podrían ser hablantes competentes de la lengua, buenos hablantes. Y eso es una buena cantidad de hablantes. Hoy día aquí hay zonas muy cercanas a Temuco donde el mapuche es una lengua viva, absolutamente. La zona de Tuchuf, aquí al lado, ¿no es cierto?, del río Cautín, poco antes de la llegada a Temuco, esa zona. Si uno va hacia la costa, ¿no es cierto?, todo el sector de la costa, particularmente en la llamada Isla Huapi, todo el sector ese... Hay bastantes hablantes de mapuche, y no solo personas ancianas, como uno pudiera pensar, sino que personas jóvenes, incluso estudiantes que utilizan la lengua mapuche en las actividades propias. ¿Cómo ha visto la evolución del uso de estas lenguas por parte de los jóvenes? ¿Hay un resurgimiento, hay un reencanto, tal vez, de parte de las nuevas generaciones por el uso de su lengua original, de su lengua materna? Muy buena pregunta, y no es un cumplido, como a veces le dicen a los periodistas, qué buena su pregunta, sino que efectivamente ha sido una buena pregunta porque, bueno, como si vuelvo un poquito atrás, el proceso de desplastamiento de las lenguas indígenas en Chile, al menos, y probablemente en muchos otros lugares, y del mapuche, si queremos hablar especialmente de esa lengua, está muy ligado al Estado Nacional cuando decide crear un proceso de castellanización forzada a través de la escuela. En la escuela chilena, todos somos chilenos, ¿no es cierto?, y por lo tanto la lengua que se enseña, se aprende, es el castellano, español o castellano, como se quiera llamar. Y eso se empezó a hacer, estamos hablando del siglo pasado, del inicio del siglo pasado, en las escuelas, en la región, ¿no es cierto?, y se decide que se enseña castellano en todo Chile, con los mismos libros, con la misma metodología, prescindiendo absolutamente de las características de las personas a las cuales se les iba a enseñar. O sea, se prescindió de que en el norte había naimaras, quechua, que estaban los mapuches, que había gente que hablaba Arapanuy o Cahuachcar, en fin. Y entonces, con el mismo sistema se instaló un proceso de enseñanza-aprendizaje en una lengua que es el castellano. A eso se denominó un proceso de castellanización, lo denominaron los especialistas, un proceso de castellanización forzada. ¿Y en qué época ocurrió esto? ¿Hace cuántos años? Desde 1900, en esta región. En esta región que además tiene particularidades, puesto que la resistencia a la conquista por parte de los mapuches ha sido histórica y reconocida no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Bueno, claro, efectivamente. Estamos hablando después del proceso llamado de pacificación de la Araucanía, sobre el cual podrías tener un excelente programa con nuestro director del CAIM, el doctor Pinto, ¿no es cierto? El historiador premio nacional de historia. Efectivamente, empezó ese proceso, pero además, en las escuelas, en muchas escuelas, se prohibió, ¿no es cierto?, los profesores prohibían que se hablara Mapudungún, los niños que hablaban en los recreos Mapudungún, algunos eran castigados, en fin. Esto lo relata la gente, no lo estoy diciendo yo nomás porque se me ocurrió, sino que en todos los trabajos que hemos realizado con personas mapuches, ¿no es cierto?, o aymaras también, incluso Arapanui, aparece esto, ¿no es cierto?, este castigo, este menosprecio hacia la otra lengua, esta minusvaloración, esta mirada con desdén hacia la otra lengua, porque es una mirada monocultural, pensando que lo bueno, lo civilizatorio, en fin, etc., es la mirada, la cultura europea occidental y el español. Entonces, todo lo demás tiene menos valores, como de segunda categoría. Cosas más de certeza no puede existir, porque no hay mejor lengua para hablar de las cosas mapuches que el Mapudungún, es la mejor lengua que existe, no puedes hablar de cosas mapuches en castellano, obviamente. Buena parte de los trabajos que se han hecho en la universidad y en los cuales hemos participado tienen que ver, básicamente, con demostrar la inadecuación del sistema educacional chileno a las particulares características de los educandos mapuches. Ese fue un conjunto de trabajos que realizamos en la década del 70, fines del 70, con la conducción del doctor Alberto Salas, tal vez el máximo etnolingüista del país, que trabajó, tuvimos la suerte de tenerlo como maestro y que trabajó aquí en nuestra universidad. Hicimos este tipo de trabajo que mostraba la inadecuación, para decirlo de una manera suave, del sistema educacional chileno a las particulares características de los estudiantes. Un sistema que era único, igual, homogéneo, no hacía ningún distinto de las características de los educandos. Y provocaba entonces esta mirada castigadora, sancionadora, y como lo diríamos hoy día, digamos con las palabras de hoy día, este bullying que se le hacía a las personas que hablaban mapuche y que tenían apellido mapuche, que se sigue haciendo. Hay una discriminación que no se ha, en el discurso, pero es una discriminación que pervive hasta el día de hoy. Entonces, todo eso ha ido provocando, si uno empieza a mirar, yo lo estoy diciendo en muy pocas palabras, pero si uno lo empieza a mirar con calma, todas estas situaciones, algunas son de carácter educacional, otras son políticas, otras son culturales, en fin, son las que van provocando este desplazamiento de las lenguas, esta manera de ir alejándose de las lenguas, desplazándolas y colocando por encima, ¿no es cierto?, como una supremacía, otra cultura y otra lengua. Sin embargo, a lo que usted señala, hoy día los jóvenes, que es lo que conversábamos al inicio de esta pregunta, se han reencantado, se vuelven a nutrir, a enriquecer, se vuelven a motivar con el uso de sus lenguas maternas. ¿A qué cree que obedece este fenómeno actualmente? Fui hacia atrás para contarte que entonces esos padres a los que me refería yo, de los años, del 900 y algo, 950, 960, 1960, 1009, por ahí, esos padres que fueron sancionados no les enseñaron a sus hijos mapuche. Empezaron a no enseñar, y esto que lo digo para el mapuche es válido para el Aymara, para el Kawashkar. Pueden verlo en los distintos documentales que se hacen, siempre aparece este tema. No les enseñaron, ¿para qué? Para que no sufrieran como ellos sufrieron, que fueron castigados por una parte y por otro lado, que fueron discriminados. Entonces, para evitarles eso, los padres les empezaron a enseñar a los niños, comillas, corriente castellano, el castellano común, para que llegaran a la escuela sabiendo castellano, porque la generación anterior no sabía, llegaba hablando mapuche común. Entonces, imagínate, un niño de 7 años, 8 años, llegando a una escuela a la que le hablan con otra lengua. Obviamente no va a entender nada, es una cosa, pero que cualquiera lo podría entender. Bueno, esos niños que no aprendieron, que no aprendieron nada, hoy día son los que han intelectualizado el problema, lo han reflexionado, lo han percibido, lo han estudiado. Son jóvenes universitarios en general, por una parte, porque hay otra fuerza colectiva que viene desde las comunidades, pero por una parte me voy a referir a esos jóvenes. Y nosotros tenemos la universidad, aquí y en otras universidades, hay agrupaciones de jóvenes que están realizando tareas con mucho entusiasmo y con mucho ánimo, de revitalización de la lengua, de recuperación y de revitalización de la lengua, en lo que ellos llaman los internados lingüísticos, donde toman a los estudiantes y van al campo por un mes, un mes y medio, y se hacen un aprendizaje de inmersión, que se denomina. Los llevan y los instalan donde se habla mapuche común. Entonces hay una inmersión total a la cultura primero, porque recordemos que la lengua es una manifestación de la cultura, a la cultura y a la lengua mapuche, para que ellos la puedan empezar a recuperar y aprender. Son esfuerzos muy valiosos que hacen los jóvenes. Paralelamente, las comunidades desarrollan otro tipo de esfuerzo que también va en esta recuperación, en esta revitalización de la lengua y la cultura. Tan importante como eso ha sido el trabajo que ustedes han hecho también de investigación histórica durante 30, 40 años. ¿Cuánto lleva usted desarrollando esta línea de investigación? Y tal vez un hito muy importante, y por favor usted aclárenos o ayúdenos con este tema, ha sido el lanzamiento del Diccionario Mapungún Español, que luego ha abierto las puertas no solamente a este tipo de publicaciones, sino a muchas otras y no solamente del Mapungún. Sí, bueno, en ese periodo en el que estábamos dedicados al tema de la sociolingüística particularmente, después, como tú mismo lo señalaste, yo abandoné un poco esas tareas, las dejé dormidas, por decirlo de una forma la misma palabra, mientras estuve sirviendo de otra manera en la universidad con algunos cargos administrativos. Ahora estoy de regreso a la facultad. Desarrollamos con Nelly Ramos, una antropóloga, un diccionario español-mapungún-inglés, ilustrado. Ese es un tema muy importante. Se llama Lengua y Cultura Mapuche, lo publicó la editorial Pegüen. En la primera tirada fueron 20.000 ejemplares, y yo creo que lleva, no recuerdo bien, pero debe llevar sus nueve ediciones, reediciones. Y a nosotros lo que más nos encantó con Nelly, lo recordamos siempre porque nos quedó impreso, es que cuando llegamos con el libro a las escuelas que habíamos conocido, las que estábamos trabajando, conociendo la situación lingüística de los niños ahí, estoy hablando de los años 70, de inicio de los 80, 80 más o menos, los niños cuando veían el diccionario decían y se puede escribir del mapuche, y se puede hacer con dibujo, y puede haber un libro de mapuche. O sea, era una cosa que los impresionó tanto que así como ellos, porque ellos siempre habían, hay que ubicarse en el contexto, ellos siempre habían tenido un libro en castellano, con dibujo en castellano, con mono en castellano, no solo castellano. Entonces que les llegara de repente un libro tan lindo con animales, con escenas de la vida cotidiana, con los mismos objetos que ellos tienen en su casa, en fin, me imagino que van a poner alguna imagen de apoyo que se permita ver. Estamos viendo en este momento. Entonces fue un impacto tan grande, entonces eso a nosotros nos regocijó el alma, porque realmente fue muy precioso ver cómo un libro podía producir ese efecto, y además produjo otros más. El efecto, por ejemplo, de sentirse orgulloso de que su lengua y su cultura pudiera manifestarse de esa manera. Imagínate lo que eso significa. Nosotros lo hicimos profeso, conversamos con la editorial que el libro tenía que ser de muy buena calidad, en un muy buen papel y con un ilustrador profesional. Y así se hizo porque queríamos que al menos en ese libro se tuviera la dignidad que merecía. Y además que el ministerio, en obras posteriores, yo creo que esto algo tuvo que ver, no quiero ser tan arrogante de que fuimos nosotros, pero algo tuvo que ver que a partir de ese momento empezaron ya no a salir libros en papel roneo, sino que empezaron a salir libros en buen papel cuché, en colores y de una manera digna. Luego recogramos eso con el Aymara. Hay un libro, Aymara, español-inglés, y después lo replicamos con el Manangarapanui, hay un Arapanui, español-inglés-francés. Y la audacia, me detengo ahí, decano, un momento porque la audacia que ustedes tuvieron primero con hacer este diccionario muy, muy reconocido de hacerlo Mapudungún español-inglés, ahí hay una jugada también que estoy seguro que no es al azar. Y cuéntenos un poco cómo llegan esas, porque me da la impresión que también eso abre los fuegos internacionalmente y les da una oportunidad tal vez histórica de presentar al mundo esta lengua tan rica también. Puede ser eso, ¿puedo estar de acuerdo contigo? Pero lo que nosotros quisimos en ese momento, sí, puedo estar de acuerdo, pero lo que nosotros quisimos en ese momento, fíjate, fue mostrar que cada lengua tiene la, ¿cómo te lo digo? Cada lengua es la más valiosa para su pueblo, porque es su manera de expresarse. Y es, por lo tanto, esta categorización de lenguas con mayor prestigio y con menor prestigio, lo que hablábamos al principio, estas lenguas que son dominantes, y que miran por encima del hombro a las otras, eso es una cuestión absolutamente falsa, porque eso es una valoración social, pero no tiene que ver con la importancia de la lengua para un determinado pueblo. Entonces, lo que quisimos hacer fue poner que el mapudungún, el español y el inglés estaban en un mismo nivel, y que se podía perfectamente traducir desde el mapudungún al inglés o al español. Y, por cierto, también tuvo, poco lo que tú dices, la jugada de esta maestra de darle esta mirada más internacional, que pudo haber tenido en algún momento, lo reconozco alguna mirada crítica también. Pero bueno, fue la decisión del momento y las decisiones se toman. La historia juzgará, ¿no? Así será. Y en esta pasada, decano, respecto a cómo ha desarrollado su investigación durante tantos años, a cómo ha aportado desde su mirada a la divulgación científica, al estudio científico de la lengua o de las lenguas en Chile, y cómo ha impactado esto a nuestra sociedad actualmente, en el estado en que nos encontramos hoy día, ¿cómo o cuál cree usted que son los elementos que podríamos nosotros, como sociedad, rescatar? ¿Y qué podemos hacer desde nuestras humildes veredas para no perder estas lenguas que aún tienen posibilidades de desarrollarse, de seguir mostrando todas las virtudes que tienen? Ahí hay una tarea enorme. Puedo mirarla de dos maneras. La primera, un poco hablar de que realmente si nosotros tomáramos conciencia, me refiero a las personas que toman decisión, nosotros lo que hacemos es mirar la realidad, describirla, mostrarla, participar, en fin. Pero finalmente las decisiones se toman en otros ámbitos. Entonces, si se tomara conciencia de un poco de lo que te decían antes, de la relevancia que tiene un pueblo y una cultura, su vida y su manifestación lingüística para la humanidad, yo creo que habría una mayor decisión política, una voluntad política mayor de trabajar por la revitalización, recuperación o revitalización de estas lenguas. Yo creo que ahí el Estado, más allá del gobierno de turno, el Estado tiene que tomar una decisión más firme, más clara. Lo ha hecho, lo ha intentado. Obviamente, ustedes saben, se creó la CEPI, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, ¿no es cierto?, cuando se unía el gobierno de don Patricio Elwin. Después se creó la ley indígena. Adentro de la ley indígena viene consignada la creación de la CONADI, la CONADI tiene una tarea que hay que realizar, en fin, se han reconocido algunos pueblos, en fin, pero además de eso, hay que tener voluntad política y recursos económicos, porque esto requiere también recursos económicos para hacer más investigación, por una parte, y por otro lado, para revitalizar. Y ahí hay que ver cómo revitalizamos, revitalizamos con la educación intercultural bilingüe, por ejemplo, o usamos otros sistemas que se utilizan en otros países con otros pueblos. Ahí hay toda una discusión que sería muy largo de explicarte, pero ahí está, digamos, yo creo que lo que hay que tratar, nosotros tenemos que seguir informando, dando la pelea, ahora sí decirlo, de la importancia que tiene esto para que se tomen mejores y más profundas decisiones. Y por otro lado, lo que te puedo decir es que el momento actual en el que nos encontramos, hoy día nos encontramos frente a la elaboración de una nueva constitución política para el país. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad única, inédita, que debe ser aprovechada para que, dada la situación de las lenguas indígenas en Chile, que un poco ya repasamos aquí rápidamente, y los fundamentos que otorgan las propias comunidades lingüísticas, porque ahí está la mirada más importante, qué es lo que están pensando las comunidades lingüísticas, cómo están mirando el tema, porque ellos lo están mirando también, y tienen sus propias propuestas, cómo, tomando en cuenta los fundamentos y la mirada de las propias comunidades, el aporte que podamos hacer los especialistas en ciertas disciplinas, digamos, se les dé a estos pueblos y a estas lenguas la preponderancia que merecen, eso por decir, por decirte lo básico, digamos, la preponderancia que merecen, que estas lenguas sean reconocidas oficialmente, algunas de ellas, de las que hemos hablado últimamente, el Mapudungún ha estado ahí, a un tris, la han reconocido, ¿no es cierto?, en algunos lugares, en algunas comunas, como Galvarino, en fin, pero un estaldarazo así de verdad, digamos, con reconocimiento, nos podría ayudar mucho a la humanidad, a la humanidad en el país y en la Araucanía, y yo creo que tenemos que hacer un, revertir, podría ser otra mirada, revertir la situación actual, porque eso nos va a nutrir a nosotros, nos va a nutrir de esta riqueza profunda de esta cultura y de esta lengua, o de estas culturas y estas lenguas, nos va a hacer a nosotros mejores humanos. Decano Arturo Hernández, quiero agradecerle esta grata, gentil y genuina conversación que ha tenido con nosotros el día de hoy y por supuesto agradecer esta larga trayectoria, reconocerla también y que sin duda abrió las puertas para que muchos otros investigadores hoy día puedan seguir su legado y el legado de tantos otros que lo han acompañado en este camino. gracias una vez más y bueno, seguimos en contacto tal vez en otro capítulo de Contexto Local. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Francisco, gracias al programa Contexto Local y desearles el mejor de los éxitos en su trabajo televisivo. Gracias por acompañarnos en esta conversación con una mirada local sobre temáticas globales. Volveremos a encontrarnos para hablar de este y otros temas en un próximo capítulo de Contexto Local. Contexto Local Contexto Local